Hace mucho tiempo que quería cantar, algo diferente que no fuera igual Guajira con sol, es muy sabroso, pero lo que traigo es Guajira sol Hace mucho tiempo que quería cantar, algo diferente que no fuera igual Guajira con sol, es muy sabroso, pero lo que traigo es Guajira sol Joaquito, oye loco como lo canto yo, lo baila Juana con la punta y pie Oye yo también lo bailo así Guajirito, oye loco como lo canto yo, lo baila Paco Zambrano, también lo goza surran con el pollo Guajirito, oye loco como lo canto yo Guajirito, oye loco como lo canto yo, lo baila la mimita lo son Oye yo también lo gozo así Guajirito, oye loco como lo canto yo Acaba yo son, son, acaba yo son, 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 son Bien machito ahí Este es el nuevo sonido, vamos a hablar A comer Reveño 3 Reveño 3 Joaquito, óyelo como lo canto yo Óyelo, óyelo, oye, óyeme Ay, pero ve, 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 ve Joaquito, óyelo como lo canto yo Ataba yo, so, so, ataba yo, so, 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 so Joaquito, óyelo como lo canto yo Ay, caballero, oye, o no to lo canto yo Ataba yo, so, 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 so altito, óyelo como lo canto yo K Gracias.